hola qué tal amigos cómo están qué bueno verles nuevamente segundo vídeo del día comenzamos con un vídeo que es digamos una continuación del vídeo de ayer y esta es cómo limpiar tu pc después de haber actualizado a una versión de windows pro así la home single language la home normal o etcétera la que tú tengas vamos a limpiarlo ya que pues si hiciste con el vídeo de ayer hiciste es una instalación sobre instalación cierto no fue una instalación limpia por medio de una usb que ese proceso de igual manera lo vamos a cubrir en los próximos días puede ser el día de mañana hoy más tarde vamos a cubrir el review de windows 11 completo así que estate muy pendiente de lo que se viene que es bastante interesante vamos a irnos primeramente aquí al explorador de archivos y vamos a dirigirnos a este equipo y vamos a dirigirnos a disco local c cuando tú instalas una versión de windows sobre otras se te crea una carpeta llamada windows punto alt donde aquí contiene información que tenías anteriormente no ya sea archivo de programas todos los programas que tenías anteriormente y los archivos de programa también así como tu cuenta esta carpeta no la vas a eliminar solamente aquí le vas a eliminar sino que tienes que eliminarla de manera segura la mejor forma para eliminar el windows punto alt y liberar espacio en tu dispositivo ya después de haber actualizado a la versión insider 1 realmente tenemos 105 llegaba esto puedes ver por acá es darle clic derecho sobre él vete a propiedades vas a irte a liberar espacio y aquí comienza la parte de liberación te fijas si te fijas aquí puedes ir viendo todo esto que está acá lo puedes marcar y todo es seguro eliminarlo voy a eliminar la papelera de reciclaje ya que eso me consume 47 gb digamos y otras por ahí tú puedes eliminar los caché los archivos de optimización de distribución también esto pues no es mucho lo puedo dejar desmarcado pero para eliminar el punto como tal tienes que irte a limpiar los archivos de sistema entonces aquí vamos a esperar hasta que aparezca la limpieza de archivos de sistema por lo general esto tarda un poquito en cuestión de analizar te qué archivos vas a limpiar de manera correcta no y ahí puedes ver que ya nos apareció el liberador de espacio de disco y aquí sí sí mira aquí está instalaciones anteriores de windows qué significa esto que te va a eliminar los archivos que son posible eliminar de versiones anteriores o instalaciones anteriores para que tu windows quede totalmente limpio excelente amigos entonces aquí tenemos que esperar hasta que esto llegue prácticamente al final que eso tarda un poquito ahora sí tenemos que esperar que esto llegue al final para que termine analizar los datos y ver cuáles datos vamos a borrar entonces vamos a esperar hasta que esto llegue al 100% dejamos ahí ahí está mira entonces aquí ya podemos eliminar archivos de registro de actualizaciones que son 40 megabytes vamos a irnos más abajito fíjate bien aquí acá tenemos instalaciones anteriores de windows mira cuánto 40.3 gigas vamos a eliminarlo también tenemos los paquetes de controladores de dispositivos si quieres esto lo puedes desactivar para que no lo borre los archivos de optimización también lo puedes eliminar para que no te consuma tanto espacio y tenemos la papelera mira al final tenemos casi 100 gigas de liberación fíjate bien en mi caso en tu caso puede ser puede ser otro valor entonces aquí ya tenemos 87 gigas actualmente tenemos déjame ver 105 gigabytes vamos a eliminarlo totalmente vamos a aceptar y vamos a darle eliminar archivos permanentes pues ahí comienza la liberación de espacio súper fácil aquí dice si limpias actualizaciones anteriores de windows o los archivos de instalación temporales ya no podrás restaurar el equipo a una versión anterior de windows él te da una advertencia pero como no queremos regresar a windows anterior vamos a hacerlo entonces no hay ningún problema aquí ya te deja la versión de windows que has instalado insider totalmente limpia tal cual hubieses hecho con una memoria usb ojo te queda siempre los archivos o digamos las fotos los vídeos los programas te quedan activos eso no te lo borra y ahora si quieres una instalación limpia totalmente sin nada en el dispositivo tienes que hacerlo a través de una usb o ya sea restaurando el dispositivo desde la configuración que sería otra forma eso tarda un poquito tenemos que esperar hasta que esto se complete eso puede traer alrededor de una media hora aproximadamente así que vamos a pausar el vídeo para que no se haga tan tan extenso volvemos cuando esto ya haya sido liberado para comprobar el espacio que tengamos disponible bien como pudiste ver ya se completó vamos a irnos nuevamente aquí y vamos a irnos a la carpeta y si te fijas ya tenemos 191 gigabytes disponibles recuerda que teníamos 105 y ahora tenemos 191 gigabytes disponibles de igual manera todo eso que tenemos acá es por los programas los archivos que tenemos acá ya los 191 gigas y todo lo que tenemos acá utilizado ya es prácticamente de todo lo que tenemos acá no ya sea de los documentos de las iso y todo pero hemos liberado casi 100 gigas amigos tenemos 105 y que tenemos casi 200 gigas libres y así puedes eliminarlo pero la prueba de fuego no es esta la prueba de fuego es si la carpeta windows punto gol se ha eliminado vamos a doble clic vamos a expanderlo y si te fijas windows punto alt ha sido totalmente eliminado amigos pues prácticamente eso es todo el vídeo de hoy espero te haya gustado espero te haya servido si es así apóyame por favor siempre con tu gran like con tu comentario no olvides compartir la información para que más personas sepan cómo hacer estos procesos y tengan su computadora al 100 nos vemos amigos en un tercer vídeo el review de windows 11 así que estate muy muy pendiente va a estar disponible en unas tres horas tres horas y media aproximadamente ahí te veo bye bye amigos un abrazo a todos cuídense mucho hasta la próxima un abrazo a todos